Yo, pues, aquí nada más Dándome cuenta de la forma que me has mirado desde que llegué Dándome, que tal vez esas miradas como que quieran decir algo Esa que es placer señor, placer, puro placer Algo que nunca vas a entender porque, porque eres un animal mía Si quieres volver a verme, busca debajo en la cama Si quieres volver a oler mi pregrada hasta la sabana Volver a besarme, solo ofrenda y no hagas drama Volver a tocarme, recorre tu cuerpo rama Hey, ayer el humo se fue por la ventana con mi ser Y yo tomando cerveza, victoria a la que le gusta el ser Pero mi ser tiene visión de ganar y de victoria tiene sed Papá, siempre quise ser ese complemento de tu ser Pero todo quedó en la pregunta de ser o no ser Servicios los tuviste siempre desde el inicio Y mi ser tiene el vicio de tu aroma de mujer Hey, ¿cómo es que le voy a hacer? En el camino hay pruebas, me dejaste cegado y no puedo ver No recuerdo si se llama Lucy o se llama Fer Solo sé que fue un demonio, le llamaré Lucifer Le canto al oído y la mona se pone lisa Los golpes de la vida, de la muerte, las caricias La mirada de sus ojos y el café que a mí me envicia No quiero morir de amor, pero me mata la risa Dios, te pido ayuda, ilumina mi camino Ahora que la brecha se me fue más chueca Mi mente está insegura, respiro la calma cada que se me arrimo Nada más entre sus ojos lo veo, brillan cuando toca mi alma La ventana está abierta, voy a recorrer la persiana Para que entren libremente los demonios de mi alma Lástima que la mayoría son de presencia femenina Ven canina, aquí tengo tu comida Son diversos los momentos que no dependo de mi saliva Y con sativa me ayudabas a tener mi mente activa Tu quédate activa más si te montas encima Pónteme porcina, vieja porcina, un palo con ganas se le persina Renace mi sexto sentido que complace La forma más sincera de hacer esto con encaje Y encaje la daga directo al corazón Vampira loca, succionaste algo más que mi cuello Perros, qué onda Me alebrezto y la respiración es onda La conozco demasiado, no importa dónde se esconda Le grito tantas cosas, la loca se hace la sorda Le damos desperdicio como a una sorda que me engorda Aviento piedras, quiero perderme en la hierba Y encontrarme con un ciervo Quiero una morena que me quiera con el alma Pero que me quite el sueño Quiero una princesa que sepa mover el culo Y si no sabe yo le enseño Son fibras sensibles para el alma No te dobles y resiste Quisiera morirme respirando en el agua Forzar mi cuerpo a su límite Y así me limito Hay días que te necesito como un tonto Y hay días que te necesito más que otros Quisiera evitarme hacer canciones Para brincarme hasta el otro Puta, le grito y no me escucha Quisiera saber qué hace Yo solo soy el capricho de esta perra Perrinchuda, pero esta puta es mi cáncer La depresión la traigo adentro Y la escupimos en la base Me miras muy fresa En la mochila traigo envases Quisiera saber qué piensa Quisiera saber qué hace Y ella quiere que la abrace Que la roce Quiere flores, quiere rosas Yo quisiera saber escribir otra cosa Quisiera saber escribir otra cosa Que la abrace, que la roce Quiere flores, quiere rosas Yo Yeah El Ángel Leija El pinche Cruz Camelia Rap Penetrando tus orejas cabrón Yo Penetrando tus orejas cabrón El Ángel Leija El pinche Cruz Camelia Rap ¡Suscríbete al canal!